Es que me cuesta bajar desde este año, si no bajar ya, pero ya me quedo con vosotros. Si queréis hablar, os os he servido a escuchar el libro, porque es fácil, sus luces es gratis. Ya estamos todos con nosotros con el marido. Bueno, yo viví aquí. ¡Bén vinguts! ¡Bén vinguts! ¡Bén vinguts! Paseu, paseu. Es una canción de... 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 siéntate aquí a mamá. ¡Bén vinguts! ¡Bén vinguts! Pues nada... Estamos aquí hoy, que es Día de la Mercé. Y voy a presentar el poema que estuve preso. Realmente estuve preso, es una cosa que me enorgullece. También quería recordar desde aquí el poema de... de Santana, o algo así, no me acuerdo bien. Santa María, o un poeta que dice, Decidme cómo es un árbol. Y podéis decirme cómo es un árbol. Y podéis decirme cómo es un árbol. El resto cardenal nos unió. Fue como dijo... ...de la revolución. Es japonés. ¡Hostia, libro! Es japonés. ¡Hostia, libro! El resto también. Una reina como Lorca. Se me levantará en Hitalagua. Hitalagua. O lo que un día fue ministra del Interior... ¡ALFREDO PÉREZ! ¡ håRO... Mónobalcada! Para de acá, el hombre, ¿eh? Moraleja. Conclusión. Aos clientes de saldía de pájila... Si robas... ...champones y compras en charla... ...diagnóstico, espizofrenia para Jaime. sin compras lo otro siempre me confunde lo otro Fernando Simón por lo menos o sea o yo que sé el chiringuito a la mierda todo ya joder la bordeta bajado del cielo hombre y ahora tendrás más lista más listo y más lista y más revista en la lista de la compra en la que nunca deberá comprar tampones horchata tampones horchata tampones horchata tampones pero acá en el baile aunque estemos en cora mismo tampones horchata tampones horchata horchata tampones horchata tampones ahora tendríamos a entrar en la lista en la que nunca debería comprar los tampones horchata horchata tampones y llegar a ver esta poesía que llama horchata ¡Gracias! Hoy mismo contigo, como socio y como amigo Un haciado contrato, tú eres mi tejado y yo soy... Tu gato Maram, miam, 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 miam Maram, miam, 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 miam Tu gato, tu gato, tu gato Para mí no solo eres un dejado, porque al nacer es Mi quesente y pasado ¡Infierta! Infierta, miam, 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 miam Miam, 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 miam Una infestación Siempre te llevo en el ¡Goo! Siempre te llevo en el ¡Goo! Siempre te llevo en el Con el rey mundial Danza, 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 danza No sé si eres nada buena, guapa, fea, sucia, droga Para el medio cemento, gran y verde, la guis En casa es hermosa Te voy a decir una... CO Te voy a decir una... CO... CO... Para mí siempre serás... CO... Para mí siempre serás... Zaragoza, 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 Zaragoza Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza Para mí siempre serás mi mierda Y mi puta mierda Zaragoza, 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 Zaragoza Zaragoza Una salta con tres mañigos Ahora lo hemos visto de Luzeta, ahora lo hemos visto de Valencia Pero somos todos de Zaragoza Gracias, un placer estar con vosotros de verdad Y con el corte Con el corte es un dia guapés, oye, para no... Bueno, eh... Por homenaje Ahora el recinto tres de diez sin música Y luego ya... Entonces, vamos a cambiar de tercio y vamos ahora con un en catalán y con otro porque estoy en realidad y cuál es el país del mundo que tiene el idioma oficial el catalán pues ya te lo digo yo en abdorra aranés aranés no catalán y el más puro de la de la época entonces yo traduciré luego más o menos a los que no sepaís catalanes a los que no sepaís catalanes yo creo que no me he confundido en nada a ver si unirla y y ahora os enseñó lo bonito que es el catalán y ya pues dale esta primera a todos les difunden se pindan su taladrón en la puntada que mai vince que mai vince la vena veía el jo que es un hox de poquets un pozo de cor la vena veía el jo que es un hox de poquets un pozo de cor per la maldad ver la maldad del acuerdo y darte la contestación principal porque Jure es ella y la cena mi hermana Cataluña Jure es de meditar el de meditar Luis Kohn va a contar no de la misma España no de la misma España si Jogur Jogur lo dice Jogur lo dice hombres y donas Jure no hay paraula no hay paraula sino a meditar no hay paraula sino a meditar Luis Kohn va a contar no de la misma España sino de la separada Jogur lo dice hombres y donas Jure no hay paraula sino a meditar a todos los hijos se preguntaban para la mayoría de la mujer que no hay que separar la Biblia y yo que es mejor porque en el tiempo de la maldad de la victoria de la manifestación principal porque Jure es ella y la cena de la hermana Cataluña Jure yo Jure tú y que es muerte del principal la cena Biblia y la lance Biblia y la ñmica Biblia y las Queuge de yo con elست Mor la montaña 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 para que le hagas barra la montaña y luego a la paz y el amor amor, 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 amor y después el bojo y yo a ser la vida a ver tres formas mal contadas no es nuestra fría España sino a nuestra separada y mucho menos porque si yo no hay su vida no hay palabras no hay palabras no hay palabras la vea, vea y al viol es un foc de foc y el cos y el cos es un foc de foc y el cos y el cos la bella, 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 bebe es un foc de foc y el cos y el cos y luego un santísimo me sigo a la ciudad maravillosa maravillosa pero está en catalán y y y también la justicia los castellanos bueno voy a traducir un poco y he resaltado porque me la sé en memoria pero ahí a veces se me olvidan frases y luego las miento y ahora esto es que habla de los judíos muertos que además no he dicho judíos en catalán que es lleno de los judíos muertos en Andorra en la Segunda Guerra Mundial también había los judíos canadienses neozelandeses que incluso estaban ahí y ahí murieron a los judíos ánima que la robaron y los mataron de este cabo pero nada, no pasa nada aquí aparte bueno, si están pasando cosas porque se han robado ahí una historia en este país y el otro pues igual es el siguiente pues eso os quería decir y ya nos voy a dar nada más la monsera con Andorra y una canción que canta Vladimir Ross que se llama El Rey de Andorra igual si tocas una balada para acompañar toca más hay un tesor en la montaña que a la luz de esta no he traído un trocho de Andorra a la vez pero si no la recito a Capela en un segundo y poco de introducción es mejor dice hay un tesor en la montaña que es la misma montaña hay un tesor en el amor que es el mismo amor llevo un color en mi corazón llevo el rojo llevo el negro el lado oscuro del corazón pero que color tal que un ojo también lo tanto en mi corazón el lado oscuro del corazón hay un tesor en la montaña que es la misma montaña hay un tesor en el amor que es el mismo mundo mi amor que es de Dios y a quien Dios quiere Dios lo odio hay un tesor en la montaña que es la misma montaña hay un tesor en el amor es el mismo amor ahora hay un tesor en la montaña espera, que hablo un poco de la de catalán en este estado, en español entonces la de catalán un joc, un joc de foc ahora me sale, un poc es un joc de foc la biblia del joc es un joc de foc en el cos y el cor la traducción es la voz antigua del lugar es un juego de fuego en el cuerpo y en el corazón en español no es rima, pero en catalán es cojón la bella biblia del joc es un foc de cos y el cor o sea, para que veáis que en los idiomas pues es un idioma escribí pensando en catalán yo no, yo cuando escribo en catalán pienso en catalán a bicicuenta lo dirás a bicicuenta lo dirás de entrar aquí bueno, dejémoslo que vamos a tener un caballito vamos a hablar de Balicia aquí está ya una samba pero hemos hecho un ney menor te lo recuerdo entonces esta es para brillar un poquito porque no se sabe que la nación que vamos a tener un caballito que vamos a tener un caballito que vamos a tener un caballito o para nuestra vida No sé de mí, no sé de mí, no sé de mí No sé de ti, no sé de ti, no sé de ti No corazón será cada momento De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Sé de mí, sé de ti, 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 de ti sin moverme, bailando aloar, sin moverme, bailando aloar, sin moverme, bailando aloar, porque el caballero bailará nunca lejos, alejo, alejo, alejo. Gracias por ver el video.